Bueno familia, pues misión cumplida. Mirad, estoy llegando aquí al atajo de nubillas que no habían visto esto ayer. Hemos pegado una tupita a andar, pero lo hemos conseguido. Mirad, ahí justo detrás de esos canchales, mirad que imágenes más bonitas ahí. Están las pistas de esquí de la Cobatilla. Para aquí se les va secando. Hemos venido ahí por ese otro lado, veis un peñón gordo que hay ahí que os le enseñé el otro día. Hemos venido por ahí pensando que estaban allí porque aquello está mucho más fresco. Pero no. Están para aquí en esto más secano. Fijaros que son las vacas más altas de toda la sierra. Mira que hay avileñas, hay casinas, hay de todo y son las vacas más altas. Así que para aquellos que preguntabais que qué tal las van las flevias en la sierra, os puedo decir que bien. Muy bien. Y si encima las hechas para arriba de nubillas, que se habitúen, mejor que mejor. Manu, subes para que no nos vean esas otras que están ahí abajo la bolsa y ahí entre ellas la echamos la sal, ¿vale? 12, justo. Ya vimos todo. Hemos visto el otro lote ahí en el medio. Pero estaban con vacas de otros y ya os digo que no me gusta enseñar lo que no es mío. No porque sean mejores ni peores, sino porque no me gusta. Entonces, por eso no he hecho el vídeo de las otras. Las hemos visto al subir para arriba, estaban todas bien. Y ahora aquí están las novillitas. Estas se tienen que hacer aquí a la sierra. ¡Qué fenómenas! Estoy encantado con ellas, ¿eh? Encantado. Fijaros que me hacen subir a tomar vientos, pero es que esto es lo bueno, que se muevan en la sierra. Fijaros qué vacas se están haciendo, ¿eh? Están irreconocibles. Pero irreconocibles. ¡Pasa brocha! ¡Qué bonita está! ¡Manu! ¡Vente a echarle la sal, no sea que vengan esas otras, hombre! ¡Qué preciosas! ¡Qué bonitas! Y qué bien, qué contento estoy. Tenía miedo. ¿Eh? Sí, aquí que no nos vean. Hay otras vacas ahí debajo. Y cuando nos vean la bolsa, se van a venir. Y no quiero yo, porque luego a la hora de echarlas el pienso y eso, cuanto nos barrunten, las de otro, pues se vienen. Entonces, si no nos ven y si echamos sola a la nuestra, mejor. Mira, le echas en este canchal, ese que está ahí más llano, y todos estos por aquí, y ya las otras no las ven. No puedo estar más contentos con ellas aquí en la sierra. ¡Qué bien os estáis portando, chicas! ¡Qué bien os estáis portando! ¡Qué bien os estáis portando! Esto es lo que quiero yo, que se muevan las vacas, no que se queden como aquellas panfileras abajo. A cuenta quedarse allá abajo, ya las vamos a tener que empezar a echar pienso. Sin embargo, esta, mirad, si es que están a arrollar de carne, para estar aquí en la sierra. Mira el Manuel, viene sudando. ¿Cómo va a cerrar esto, macho? ¿Eh? A ver. A ver si tirar del que es. Rompe la bolsa así, ya está, venga. Lo que no quiero yo es que barrunten las otras nada. Más a lagartijas, mirad. Mirad, qué manchita, ¿eh? De aquí para arriba, que no te mean esas otras. De ahí para arriba. Mirad, qué manchita, ¿eh? Tú echalas ahí bien, en la otra llana. Vamos, Adelita. Ya la he hecho yo para abajo. Os dejo, familia. Que vienen otras vacas. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande.